¿Cómo funciona la limitación de tarifas unitizando Omni? Omni es la nueva forma de pagar en los trenes de subway y en los autobuses. Solo toque y continúe con cualquier teléfono inteligente o depositivo que tenga billetera móvil, cualquier tarjeta móvil con el símbolo de transacciones sin contacto, o con la tarjeta Omni. El límite de tarifas funciona con todos sus viajes en trenes de subway y autobuses locales. En cada semana en que pague 12 viajes con Omni, automáticamente recibirá viajes gratuitos e ilimitados durante el resto de esa semana, de lunes a domingo. Solamente asegúrese de usar la misma forma de pago en los 12 viajes. Incluso si su teléfono y depositivo están conectados a la misma cuenta bancaria, no podrá combinar los viajes que pague con ellos. Cada forma de pago tiene su propio límite. Aún podrá hacer transbordos gratuitos, pero no contarán para el límite. Puede tocar por usted y por otros que lo acompañen, pero solamente su propio viaje cuenta para el límite. Puede seguir su progreso hacia los viajes gratuitos e ilimitados en Omni.info. Y así funciona el límite de tarifa semanal utilizando Omni. Obtenga más información visitando Omni.info. Gracias por viajar con nosotros.